¡USA! ¡Central! ¡USA! ¡Central! ¡USA! ¡Central! ¡USA! ¡Central! Muy bien, así pasaron los chicos de Rosario Central y USA en la mañana de la radio PAI Camp disfrutando de esta primera jornada, seguimos palis con música en la general Hola, buenos días, soy la mamá de Cristian Paula y estamos... Hola, hola, ¿sabes? Estamos en Buenos Aires, PAI Camp primer día, primer juego, en media hora empiezan nuestros chicos a jugar y definitivamente vamos a ganar estamos aquí con mucho frío, pero tratando de apoyar a nuestro equipo de Rosario Central, USA ¿Y no le dijiste cómo te llamas? Sí, me llamo Paula Exacto, ¿de qué nacionalidad, Paula? Chilena y de estas doce niñas de corazón también ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento con las de acá? Ha sido muy buena, organización perfecta del torneo y también nuestros chicos se han portado fenomenal así que no podemos quejarnos de nada, estaba todo perfecto Bueno, y seguimos por acá Hola, hola, ¿cómo están? Súper feliz de estar compartiendo con los niños aquí en Buenos Aires Tenemos toda la energía positiva que vamos a ganar y en este momento estamos representando a USA ¿Y no le dijiste tu nombre? Mi nombre es Claudia, mamá de Camilo, número 19 Súper feliz de estar aquí ¿Y tu salud para tu media naranja allá? Me amo, me extraño Buenos Aires Y acá seguimos en 30 horas Yo soy Angélica, la mamá de los Twins la defensa troncón de la USA estamos muy emocionados mi corazón está como palpitando a 100% porque estoy súper emocionada ¿Ya te dio la taquicardia entonces? ¿Ah? ¿Te dio la taquicardia entonces? Ya tengo taquicardia del surso, pero yo sé que vamos a ganar Estamos muy optimistas acá con mucho frío pero con la energía al máximo Bueno, saludos a los 3 ¡Gracias! ¡Adiós a los 3! ¡Adiós a los 3! ¡Adiós a los 3! Virgüetas acá, es también un genio en la pantomima, ahí lo vemos, eso, aplauso, gracias, 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 que sea la jugada, que sea la jugada, bueno, como pueden ver ya estamos acá en lo que es este concreto deportivo conocido como Jeva, esto es en Buenos Aires, Argentina, yo sigo acá con el equipo de Rosario Central de los Estados Unidos que viene a participar en la V.A. Cup, con el coach, a ver, coach, estamos previos a minutos de empezar el primer partido, ¿qué están haciendo los muchachos? Está frío, un poquito frío, no tanto, pero hace un poco de frisa, entonces se siente fresco, ¿qué es lo que están haciendo en este momento ellos? Están haciendo un calentamiento un poquito más intensivo que lo normal, porque allá en Florida no hace frío, entonces el calentamiento es mucho aliviano, acá como tienen que entrar a jugar, tiene que estar frío, siempre lo hacen a jugar. Ah, bueno, vamos, ya no están llevando para jugar, así que seguimos, ¿cierto? Porque vamos a ver de todo lo que pasa acá en la V.A. Cup, versión 2016, ¿qué hay? Vamos, vamos, vamos a ver, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!